La Administración Municipal adelanta una campaña en la cual se promueve la adquisición de las licencias de construcción. Una licencia de construcción es el acto por el cual la Administración Municipal autoriza a solicitud del propietario de un predio urbanizado la construcción de nuevas edificaciones o las intervenciones a las ya existentes. Como es descrito en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y en el Estatuto de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sonzón y normatividad nacional vigente para todo tipo de construcción, se debe solicitar previamente esta licencia de construcción. Esto con el fin de que las personas que en este momento vienen adelantando trabajos se acerquen a la oficina para que legalicen esas construcciones y así evitarse sanciones o demolición. Previamente antes de iniciar una construcción se deben presentar a la Secretaría de Planación que acá les asesoramos y les entregamos una lista de chequeo de cuáles son los documentos que deben cumplir para los diferentes tipos de licencias urbanísticas. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía, la encargada de realizar la suspensión de las obras que se adelantan sin licencia es la inspección de policía, al igual que realizar los trámites correspondientes a las sanciones o demoliciones. Desde el año anterior entró a regir por decreto municipal el Plan Especial de Manejo de Patrimonio, en el cual hay algunas restricciones a lo que son algunos bienes inmuebles que están ubicados dentro del nivel 1, 2 y 3, en los cuales pues digamos que desde la Secretaría ya dependiendo del sector donde se ubique cada vivienda, se hace la respectiva autorización y también se hace la asesoría de qué tipo de intervención se debe realizar. El tema de licencias urbanísticas también contempla lo que es los corregimientos del municipio y las zonas rurales, ya que también para cualquier tipo de intervención, inclusive es las viviendas cuando requieren disposición de servicios públicos, en este caso por ejemplo EPM le solicita licencia de construcción, entonces también todo tipo de construcción rural, sean los corregimientos o en zona rural dispersa, debe solicitar su licencia de urbanismo. La licencia de construcción cuenta con nueve modalidades, obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento.